¡Hola mis amores! Bienvenidos de nuevo al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Leidy y hoy les traigo este maquillaje súper especial porque es precisamente para estas fechas que vienen, Navidad, Año Nuevo. Son diferentes que nos queremos ver así súper glamurosos, vamos a quedar perfectas en las fotos. Hoy además de eso también vamos a probar diferentes productos, que es la idea, probar diferentes cositas. No siempre quedarnos como en los mismos maquillajes de siempre, sino como ir innovando o cambiando las cosas que probamos. También así ustedes van a saber si ese producto me sirve, si este no, este tiene el efecto que yo quiero y este no. Así vamos a lograr diferentes cambios en el maquillaje, por eso logré algunos efectos diferentes en este maquillaje. Así que amores, ahora sí los invito a que se me queden ahí muy quietecitos y vamos a empezar el tutorial. Para la base estoy usando una nueva, esta es la Fit Me de Maybelline, pero es la Shine Free, que es como la que está en barra. Este es el número 310, que es Sun Beige, que generalmente es como el color de todas las bases que yo utilizo. Esta es en barrita y lo voy a aplicar por todas partes. Y para complementar y bueno, difuminar todo, voy a utilizar también de la línea de Color Tree de A-Bone. Voy a utilizar un poco, esta es una BB Cream. Y solamente esto es como para complementar todos los tonos, ahorita voy a empezar a difuminar todo. Y voy utilizando un poco de la BB Cream y un poco de la base y así voy difuminando. Voy a utilizar la esponjita, está un poco húmeda. Y voy cogiendo un poco de la BB Cream. Y voy difuminando donde está la base. Como pueden ver, voy aplicando un poco de la BB Cream. Y voy difuminando con la que ya tengo aplicada, que es la Fit Me. Y voy a utilizar mi mágica cinta. Vamos a hacer hoy un efecto súper dramático, entonces necesito que me quede súper bien acá la sombra. Lo voy a poner en modo diagonal, pero no tan arriba, sino más como en diagonal. En la forma en que va el ojo. Para este maquillaje voy a utilizar la paleta de Chanza. Y aquí están los tonos. Hay un tono que no está en esta paleta. Entonces voy a utilizar la paleta chiquitica de marketing personal. Y voy a utilizar este tono morado. Y lo que voy a hacer es aplicarlo enseguida del que ya aplicamos. Este tono lo que vamos a hacer es empezar a aplicarlo de a toques para que el efecto que tiene, que es perlado, quede muy bien impregnado. Entonces lo que voy a hacer es ir aplicando muy suavemente y como dejándolo en el sitio. No es esparcirlo todo en el ojo, sino aplicarlo y ponerlo exactamente donde yo quiero que esté. Con el tono negro voy a empezar a hacer como la forma del delineado. Después lo que voy a hacer es coger una brocha suelta y empezar a difuminar todo lo que está acá. Creando un efecto tipo de grade que no queden los colores muy como precisos. Pues, ya está. Con el tono negro para que lo 모a cuesta. MeNEY una brocha de 20 niños que tienen un lado, que yo he hecho como man Vikas y un今年 que hay que estar acá acerca de lo que está por acusado. Así que se está ocurriendo. Y ya está bien. Sonido. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!